Hola mi gente de mi canal, ¿cómo están? Bueno, les tengo una sorpresa. Me estoy yendo a hacer una trilla, no sé cómo se dirá en castellano, español, porque me he olvidado, pero es un paseo a un parque aquí muy bonito que me han dicho. Así que vamos a conocer un lugar que se llama El Hueco del Padre, que tiene una caída de agua, así que les voy a mostrar todo. No les voy a dar mucha cosa, no, aquí mucha información, no, porque no quiero matar toda esa intriga que ustedes tienen, ¿no? Así que ya saben, tienen que asistir a este video, verlo, acompáñenme. Ya yo estoy saliendo aquí, son las 6 y 10, tengo que ir corriendo porque a las 7 en punto salimos, nos vamos en una van, así que espero de verdad que les guste este video. No se olviden de dejarse like, de suscribirse a mi canal, que no cuesta nada, y de seguirme en mis redes sociales, que creo que les voy a dejar aquí mi Instagram, o aquí no sé por dónde, pero estén atentos. Así que vamos con esta aventura. Y bueno, mi gente, ya yo aquí saliendo, yendo, porque para que no me dejen, ya todo está listo, mochila, agua esencial para hacer estas caminatas. Estoy dando 2 litros porque la primera vez que fui no llevé agua, protector solar por si hace, por si está el sol radiante, pero ahorita como vemos no está tanto. Unas, unas gafitas y otras cosas. Así que les voy mostrando un poquito, pero me tengo que apresurar. Y aquí los domingos es muerto, súper silencio. Por ejemplo, ahorita esa avenida que vamos a llegar es como una de las principales, o sea, vivo en el centro, y van a ver que no hay absolutamente nada. Y solamente las palomas. Este es el centro. Domingo es, parece un día de, o sea, es un desierto. No hay nada. No hay nada. En esta, la plaza, aquí es donde vamos a esperar el laván que nos va a llevar. Y lista. Esta es la avenida Visconde de Guarapuaba. Ese es el señor de ahí. Vieron, casi no hay un alma. A ver, ahora a localizar y ver, observar. No veo a nadie. Oh, my God. Y bueno, mi gente, acabamos de llegar. Estamos acá. Se llama Buraco du Padre. Es un parque de aquí que queda dentro del estado de Paraná. Y vamos a comenzar. Está un poco frío. Me gusta así, que no llueva, está bien. Y a ver, vamos a ver las imágenes que les tengo preparadas a ustedes. Espero que de verdad les guste. Y vamos. Entonces ya comenzamos. Estamos subiendo. Y a ver, cómo nos ven esta trila. Deporte es bueno hacer. Muy bueno. Hay que traerlo mucha resistencia. Mi gente, cansado. Pero vean esta hermosura. Este paisaje. Vean. Miren estas piedras de hermosa. Y continuamos. Miren estas piedras de hermosa. Para ti, para ti. Síndrome de DEPRESTA. Que quede colocar tudo? Tem frente a todo o gringo? Síndrome de DEPRESTA. Y si crowded o gringo que é importante, galera. O quê? Daí, o contato de alguém que não esteja aqui. É a cavidade de caverna. E este ambiente, ele é muito sensível. Se a gente pensar pelo lado científico, também, ele é muito importante, né? Porque a gente visitar esta cavidade natural. É como se a gente estivesse visitando a história de formação da nossa região. Entonces, ya tuvimos un breve histórico de depredación antes, las personas acabaron riscando las paredes, dejando mucho lixo dentro de la fenda, usando incluso la fenda como banheiro. Entonces, el parque junto con el grupo, que es un grupo universitario de pesquisas espeleológicas, estudian cavernas, tuvieron la necesidad de hacer un plan de manejo. Entonces, hoy tenemos una capacidad correcta de personas para poner dentro de la fenda, para que a gente no prejudique mais este ambiente e continuemos mantendo ele da forma que ele deve ser, tá? A gente tem algumas regras lá para dentro da fenda, então a gente tem que diminuir ao máximo nossos ruídos, cavernícolas, sulcos verticais, que é o local perfeito que a água achou para escorrer, tá? Panelas formadas por gotejamento contínuo, escalopes mostram para a gente as concavidades, as feições nas paredes, isso vai indicar como que eram as antigas marés e equinofósseis, tá? Isso que denunciou para nós que aqui era fundo de mar, então equinofósseis é o caminho de um animal, né? Também os principais animais que a gente encontra na fenda, aranha, grilo, cavernícola e opilião. Então eles fazem todo o seu ciclo de vida lá dentro, eles têm adaptações para viver nesse ambiente, tá? O grilo, por exemplo, não tem asas, que ele não precisa efetuar voos. O opilião, ele é um parente da aranha, tá? Ele é inofensivo para nós, ele tem mecanismo de defesa se fingir de morto, então é provável que a gente veja ele bem paradinho. E a aranha também não vai ter nenhum prejuízo para nós, eu só peço para que ninguém toque nas paredes, porque pode ter outros tipos de animais lá dentro e até mesmo esses animais, né? Então para ter tudo tranquilo, a gente vai ter esse cuidado. E também temos o nosso famoso dorinhão de colher a falha. Então essa ave, ela vive aqui no parque, faz seus ninhos dentro da fenda e dentro da furna lá da cachoeira principal. E aí, eu estou para começar. Estou vendo que meu book... Ô cara, isso aí é segurando o fio, né? Eu ia ver o fio novo. Eu vou parar um pouquinho mais baixo, você já vai descer da nossa fenda, tá? Aí o tom, o dedo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!